Hola gente de Córdoba, ¿cómo están? Espero que muy bien. 29 de diciembre vamos a estar ahí compartiendo mucha, mucha música. Espero que vayan a vernos, por supuesto. Les mando un beso muy, muy grande y que tengan una muy feliz Navidad. Hasta pronto. Y nos cuesta olvidar, nos recuerda.